¡Suscríbete al canal! ¡Pastel! ¿Harina, huevo, miel? Zanahoria picada o chocolate y hornealo ¡Uf! Vale Pues a la venga No me queda claro A ver, mira, ahí abajo tenemos las amasadoras Arriba está la harina ¿Por qué hay cosas con fuego ahí? Aquí estoy abajo ¿Miel? ¿Por qué no? Porque habrá de cortarla Vale, no me deja pasar ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre! Vale, el huevo también hay que cortarlo Ah, no, el huevo se pone tal cual Vale Vale, las dos llevan huevo Y ahora falta esta Zanahoria La llevo yo Vale, zanahoria y miel Vale, pues coge la miel Esta es un completito ¡Ostras! ¡Ostras! ¡El fuego! Este es zanahoria, ¿no? ¿El aquí? ¿No? Vale ¿Sí? Vale Está bien Vale, te falta el chocolate ¿Qué está? No, eso no se puede apagar Vale ¿El chocolate está aquí? ¿Lo coges tú o...? No, yo estoy con... Vale, vale, vale ¡Ostras! Que se mete con el... Con el envase sinfony Vale, eh... Esto fue el momento Que es que el chocolate Hay que cortarlo también Vale No, no, el plato no quiero Esto así Eso que sí No puedo meter esto Estamos... Vale, vale Ya coge el extintor, ¿eh? Vale, esto está... Para entregar Sí, pues entregarlo Oh, oh, oh Espera Podemos hacer otro más No lo entregues Es que el tiempo no corre Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Quitame eso entonces Nos esperamos Y así ya hemos... Hecho esto, ¿eh? Vale, vale, vale Podemos hacernos un par Hacemos uno de... Lo que sea Y ya está Es que me acabo de dar cuenta Pues oye, no está mal la idea, ¿eh? Vale, bien Vale, tenemos aquí otro hecho, ¿eh? Eh, acabo de decir una cosa Alguien se tiene que quedar Aquí en el centro Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está la cazuela? Ah, se queda adentro ¿Qué narices? Vale A ver, hecha la harina A ver, Sinfoni ¿Qué? Mira Si te quedas en el centro ¿Te quedas tú en el centro o yo en el centro? Vale Nos quedamos de tuquiera Pero vamos a hacer la tarta Ay, la harina la tengo ¡Ay, me he quedado encerrada! La harina ya la tengo yo ¡Me he quedado encerrada! Ah, la sal de ahí, anda Vale Vale Ahí está Eso está Las aparto, ¿eh? Vale, vale, vale Vale Es que claro No sabemos qué nos vamos a pedir Ese es el problema A ver, pero si te piden una de zanahoria Ya lo tienes hecho A ver, voy a entregar esta de zanahoria, ¿vale? Vale Y entrego otra también, directamente Una de zanahoria ¿Ves? Hay que hacer la miel solo ¡Ay, Dios! Es que está siempre en el fuego Siempre estás on fire On fire Vale, ahí está Esto aquí no Esto aquí mejor Vale, vale, vale Pongo esto aquí Y meter la miel a eso Listo Vale, otro miel con choco Voy Ravillo por el choco, ¿vale? O lo intentaría Si no fuera porque me he quedado aquí enganchado ¡Socorro! Voy a tu rescate Ayúdame, por favor Te vas a tener que acercar un poco más Un poquito más también Ahí, gracias Se me quema No se te quema nada Ahí está Vale Este ya está listo, ¿eh? Para poner Voy fregando La pongo en la amasadora Venga, frega Vale, hay que... Plato Al de arriba Está a puntito Vale, voy a dejar esto por aquí Platito Este es para entregar, ¿no? Sí Vale, listo Vale, hay que hacer Coge ese Vale, voy, voy Ya está, está, está Listo Vale Espérate que no lo puedo meter Porque te has dejado esto dentro Perdón Vale, vale, vale Jopeta Ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué vas tú de qué? Se puede pasar por la harina ¿Pero por qué estoy haciendo esto? Vale, voy Coge la harina Que está encima del S, ¿vale? Ya me llevo yo esto Ahí está Ahí estamos Esta para entregar Vale, tenemos que hacer Una de huevo y miel solo Cago la leche, el fuego Vale Huevo y miel está aquí Está ahí abajo El huevo lo puedes meter tal cual Yo le cojo la miel Vale, yo cojo el huevo Ah, casi me caigo Vale, ahí está Mierda, he metido el huevo donde no era Bueno, de igual Huevo llevan todas O sea que Vale, bueno Son dos, son dos iguales Dos iguales, vale Pues eso de la miel Voy a poner esto aquí Bueno, voy a poner esto aquí Tiene yo Para que puedas meter eso ahí al horno Listo Está el horno Vale, entra ahí Voy Que me he caído Que se ha quedado colocado Porque me he caído Ahora Ya está ¿A dónde sale la espersor ahora? ¿A dónde sale la espersor ahora? El este Ahí está Voy fregando Vale, la espersor creo que ha muerto No veo el ese por ningún lado No me fastidies Que sigue, sigue Ah, mira, está aquí, está aquí Menos mal Vale, sí, poní Vale, este ya está El plato es aquí Voy por él Entrego Pongo tu plaquita aquí Y esto Para el cacharro Vale Vale, para el cacharro Pero no puedo Espérate Ahí está Entregando Afuchu Afuchu Nos queda un minuto aún Vale, pero siempre te dejas eso dentro Es que me dejo Yo ahora mismo estoy ocupada Vale, vale, vale Vamos, vamos Tú vas haciendo la tartita si quieres Vale, la siguiente También es de miel Me hace falta harina Vale, vale Voy, 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 voy Voy, voy Le pongo aquí platos Para que vayas poniendo a fregar ¿Vale? Lo siguiente es chocolate Esto Vamos, vamos, vamos Vale, ¿qué más hay que meter? Ah, mierda He metido dos huevos aquí ¡Vish! ¡Me ha sentado! Tira donde sea, anda No lo he tirado Vale, pero Ahora saldrá eso Extintor, por favor Coge los platos de porquería Mientras, anda Ese se nos va a ir, ¿eh? Te lo digo ya ¿Dónde está? Vale, harina Ya ha vuelto, ya ha vuelto Huevo Pásame la miel Pásame el miel aquí Miel no te va a poder tirar Por el medio del... Ah, vale, por esto, vale ¿Cuánto necesitas? Dos Vale, ya voy a poner choco Esto aquí Ahí Vamos, vamos Vale Vale Aquí Choco, choco, choco Vale, vale, vamos Ahí está Lo siento mucho Vale, vale Mete aquí la miel esa, ¿eh? No, no puedes No puedes, no puedes Deja la mira al lado Coge el extintor Y eso No sé por qué llamaban Taspersor Pero bueno Vale, este está ya, ¿no? Este está para cocinar, sí Vale, para cocinar A ver si necesita eso Exactamente Vale, eso ahí Platitos por aquí Uno y dos Ahí está Fuera fuego, fuera fuego Vale, vale ¿Qué tal, qué tal, Symphony? ¿El plato? Ah, bueno Ya le habías cogido el plato Vale Vale, 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 vale Vale, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué más hace falta? Cinco segundos Cinco segundos Vale, huevo aquí Aguanta, aguanta Ya cinco segundos da igual 804, bien Nos lo hemos hecho Madre mía ¿Se ha ido alguien al final? Sí, dos Dos Es que la hemos liado muy gorda Con el huevo que han liado ahí, ¿eh? Es que es Es que tendrían que estar un poquito más separados Ya, ya Lo que pasa es que la han liado parda También No le echen la culpa al juego También le echen la culpa al juego Ahí, el botón El botón El rojo Está ahí arriba Está ahí arriba ¿Cómo le doy, tío? Por ahí Hostia, pues vaya tontería, ¿no? Dar aquí las vueltecitas estúpidas Oye, el 5-4 Ah, vale Te voy a decir ¿5-4 no lo tenemos hecho? Sí, sí No lo vamos a tener hecho Tenemos hecho todo Con tres estrellitas Hostias Guay, qué guay Hostia, no, no está guay, ¿no? Que como nos sacan la link Ya verás Y nos pidan comida rara Ostras Oh, chaval No, no, no ¿Cuánto era? No me he fijado Madre mía Y es lo mismo, ¿eh? Vale Vale, pero tengo un problema Están todos los ingredientes allí Tarta Aquí Vale, me llevo chocolate Lo pongo por aquí Toma Vale, 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 vale Te recuerdo que puedes tirar cosas Vale, yo me quedo aquí con el huevo Ah, mira, vuelven a salir rapidito Vale, vale, vale ¿What? Pero este es más rebuscado Vale, todos llevan huevo Harina Así que vale Mira, mira, tenemos chocolate aquí Lo corto Vale, el siguiente es Con huevo solo Hay uno que es solo huevo Sí, sí, sí Vale, 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 vale Más harina ¿La puedes lanzar desde ahí? Pero ese bicho no me la va a dar Vale, voy por un huevo, anda No voy a echar harina adentro Que están todas con harina Coge el de choco Vale, esto me lo llevo ¿A dónde me lo llevo? ¡Ah, la sartén! Son tortitas ¡Ah, son tortitas! Ponle ahí Echamos la harina Vale Vale, este ya está, ¿eh? Este está para entregar en nada Vale Vale, ¿y platos? Solo uno Solo tengo uno Así que este Voy a por otro aquí arriba ¿Dónde se entrega? Ahí delante, tía Vale Ahí está ¡No! ¡No! ¡Sefari! ¡Ostras! ¡Bueno! ¡Ostras! Ahora salgo, ahora salgo, tranquila No pasa nada Lo que nos hace es saldar el plato Bien, 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 cógelo, cógelo Vale, a ver, a ver Tenemos harina Huevo, miel Vale, pues mira Voy a coger la miel O sí que hay que fregar Sí que fregar hasta arriba ¡Oh! ¡No! Miel, huevo Hace falta también Vale, la miel Y que darle chacacha Vale, huevos Vale, vale, vale ¡Ah! Me he caído Pero espérate, ¿eh? No sabía que me iba a caer ahí Colasán Siga esperando un poquito A ver, huevos Toma huevo Huevo Que va a hacer falta un par de ellos Huevo con el de miel Aquí Toma otro huevo ¡No! ¡No siento! Encima ni lo coge Ni me deja vivo Es que Ve para allá y coge un huevo Anda Voy y coge un huevo Vale, el de miel necesita Vale, el de miel Lo podemos hacer ya ¡No! ¡No! Tráeme, eh Zanahoria Y masa Necesito una zanahoria urgentísima ¡No puedo! Vale, vale Ya voy a por ella Eso puedes cocinar Bueno, lo cocino yo Vale, pero no lo cocines Que tenemos que hacer un igual con zanahoria Ya, pero ese también lo necesita Bueno, pues haz el que sea Venga, entrega ese Ya está Sí, 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 sí ¿Puede zanahoria ahí? Pues quítate de en medio Eh, la zanahoria hay que cortarla Y necesitamos la miel ¿Por qué no me deja? ¿Esto no está terminado o qué? Pues no lo sé Dice que sí ¿Por qué no me...? ¡Ah! ¡Este va al horno! ¿En serio? ¿Qué horno? ¡Al de allí! ¿Y cómo sabes cuando va? ¡Ah! ¡Te lo hice arriba, loco! ¡Te lo hice arriba, loco! ¡Madre mía, chaval! ¡Ah! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿Pero esto qué? Yo me estoy volviendo aquí, loco, ¿eh? ¿Esto dónde va? Este también va al horno, tú Además que a esta le faltan cosas Que le falta miel ¡Le falta la miel! ¡Oh my god! Lo del horno, lo del horno ¡Que se quema! ¡Cógelo! Vale, voy a ir por la miel ahora Tú, tú, yo me voy aquí ¡Oh my god! Voy a ir por la miel Vale, corre, 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 corre ¡Venga, vamos! ¡Ah! Pasa de generación en generación No pasa nada Vamos por aquí ¡Chaca, chaca, 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 chaca! Vale ¡No! Vale, estoy ahí Venga, vamos Se está haciendo, se está haciendo Oye ¿Este también va al horno? ¡Me cago la leche! Oye, llevo un gato Pero no es nada ágil No, ya veo ya Se nos han ido Vale, dos de zanahoria Vale, vale, vale Toma Tiene que frear plato y todo Es que... ¡No! Oye, pues solo pide a 300 No lo hemos hecho tan mal ¿Sabes? No lo hemos hecho tan mal Vale, hay que... No lo hemos hecho tan mal Hay que... ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es narcillito! ¡Qué cosa más mona! Menos conejo todo, ¿sabes? Menos conejo todo ¡Madre mía! Vale ¿Qué es esta locura? A ver, vamos a intentarlo Seis dos otra vez Hombre, no, claro Lo vamos a dejar con dos estrellas ¿Tú qué dices? Vale Vale, un poquito de porfavo Un poquito de porfavo Pero es culpa mía A ver Vale, yo voy arriba Y tú vas abajo Vale, perfecto Pues cógete mucha harina Sí Y yo cojo dos huevos Un huevo Dos huevos ¡No! ¡Hay dicho no! Vale, esto se va Esto se va Vale, por lo menos la miel ha llegado No llega Déjalo Coge chocolate o lo que sea ¿Qué hace falta? Zanahoria Vale, espérate A ver, esto aquí Esto aquí Esto aquí Zanahoria Y esto aquí No te caigas Que te veo venir Toma Vale, zanahoria Chocolate Y la miel la tengo aquí Vale Necesito más miel también Cuando puedas Toma Aquí he dicho Coge la zanahoria Métela aquí dentro Tírame la miel Gracias Vale, vale, vale Ya tengo esto No puedo pasar No puedo pasar Vale, estos dos van al horno Jopeta Así que está aquí Y este se está terminando de hacer Oye, y este camino Vale, está aquí Vale, te dejo los dos platos ahí Vale, 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 vale Sí, sí, sí Me parece genial Pero déjame pasar Oh, que me caigo Corre, corre ¡Corre! Me quedé ahí Eh, eh Tienes ahí uno para llevar Ese está para llevar, eh Al horno Pero claro Tendrá que acabar el otro primero Cojo el plato Me lo llevo Sácalo de ahí dentro Vale El siguiente Harinas Vale, no me ha sacado Nada de dentro De igual Ah, que hay otro horno Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto, perfecto Y te dejo un plato y todo Que sí, que sí Muy buena, muy buena Es la mejor No te lo creas mucho Pero Venga, está aquí Te voy a dar bien, anda Harina Y huevo ¡Ah, me he caído! Miel y chocolate, ¿no? Vale, vale Sí, sí, sí Chocolate Falta el chocolate No, chocolate es aquí Ah, vale Perfecto A veces falta huevicos Huevos Huevos, huevos Y sobre todo también Coger esto de aquí Porque si no, no lo hacemos Y cuando puedas Coge ahora los platos para fregar ¿Vale? Los platos Y voy probando esto Vale, harina y huevo solo, ¿no? Vale, harina y huevo Son para eso Y esto es para el horno Vale Vale, eh... Cuando acabe en el huevo La pones en la sartén, ¿vale? Sí, 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 sí Ahí hay platos limpios Vale, 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 vale Vale, ahora sí que vamos a hacer los piercates Y un descontro Vale, vale, venga, vamos Vale, haciéndose Eh, voy a por ingredientes No No vas a ningún lado ¿Qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? Ahora cuando salgas ahí Coges el S, ¿vale? Frito Ay, qué fuerte Entregando, ¿eh? Vale, bien Entrega, entrega Listo Vale, ya tenemos esta aquí Vale, huevito Ya lo has metido tú No Faltaría la harina Lo siento Harina y choco Harina y choco Harina y choco Yo voy a por el choco Pero está todo en el mismo lado No Ah, no, es verdad Está con la leche, lo tira mal Ahora sé lo que se siente En el borrecito Toma ¿Dónde está el choco? Ahí Hostia, para verlo, ¿sabes? Vale, 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 vale Este se nos va a ir Ahí de chocar se va No Vale, pues si de choco se va Se lo damos al del fondo No pasa nada Toma, huevo Vale, pero necesito harina Harina, vale Harina Tíramela como No Igual Eh, ¿esto dónde va? Sartén Eso va a sartén Vale, vale, menos mal Algo es algo Lo siento Este sigue haciéndose Vale, voy a por Ve a por algo, sí Ve a por lo que sea Rápido, 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 rápido Vale, ahí está, harina Deja de paso ¿Cauen? Vale, vale Entregado ¿Cauen? Ahora sí ¡Ah! De igual, de igual No lo hemos hecho Ya está, no pasa nada Uff, ahora sí 500, 500 Se nos ha ido uno Pero bueno, no pasa Pero hemos hecho 500 Y antes no solo hicimos 280 Madre mía, no cambia Bueno, realmente Habíamos hecho más 280 Pero como se nos fueron dos Pues bajó un poco Pero bueno Bueno, bueno, bueno ¡Qué estrés! Mira, cohetes Cosas raras ¿Qué son estos ordenadores? Piezas, ¿no? Son como piezas Piezas sueltas Pues dala Oye, tiene que tirar basura A el espacio, sí El espacio Te lleno de basura cósmica Vale, a ver 640, ojo, eh Ok, ok, ok Todo de cintas Ah, no me gusta No, a mí tampoco Vale, miel ¿Dónde se cogen las cosas? Por este lado, por este lado Y por este lado, vale Vale, la miel Hay que dar al botón Para que cambie de lado, tú Toma, ahí está la miel Vale Ahí Vale, aquí tengo harina, eh ¡El huevo! Harina Te estoy cogiendo el huevo Pero la miel hay que trocear, la loca ¿El huevo? Y choco Choco, choco, choco Vale, voy a dejar choco por aquí esto Otro huevo Vale, vale Pongo ahí el huevo Hace falta ahí la harina Vale, ya la cojones ¡Oh! Hay que dar al botón Que se va girando poco a poco De vez en cuando Ya lo sé, ya lo sé ¡Locura! ¡Chocolate! Este ya se puede meter a la sartén, eh Este que tengo aquí arriba Vale, harina Este se puede meter a la sartén No hay sartenes Aquí abajo La sartén es abajo Eh, vale Ahí, sartén Eh, miel Uno Yo he cogido uno de miel Vale, tenemos miel Este ya está Este para el horno ¿Dónde está el horno? No, eso no es ¡Eso no es! Vale, venga Perfecto, perfecto, perfecto Vale, aquí tienes Dos de miel, ¿vale? Vale Listo, aquí tienes dos de dos Vale, vale, vale Voy a por el huevo Vale, vale, vale ¡No, huevo! La sartén Ahí está Sí Vale, esto Necesito un plato Y aquí un huevo ¿Dónde hay platos? Aquí hay un plato Vale, vale Coge eso y te lo llevas Entregando Vale, vale ¿Pero qué entregaste de aquí? ¿Eso también está hecho? Sí, sí, pero espérate Que no tiene plato Suelta eso Vete, largo Por aquí Me voy, me voy Esto aquí Vale, me voy hasta aquí Vale, el siguiente es Con chocolate Con chocolate Tenemos chocolate hecho Y huevo Y miel también Vale, chocolate y miel Pues mira, aquí hay uno Con chocolate y miel Perfecto ¡Ah! Sí, Farme ¿Qué? Da igual, vale, vale Claro, si ya está hecho Si el otro no te vale para nada El botón Huevo ¿Cómo que no? Huevo, huevo Si necesitamos un huevo ¿Tenemos los dos hechos? ¿Dónde se limpia aquí? No sé por qué me dices que no No me rayes Es que estaba haciéndolo Para el otro lado ¿Pero qué otro lado? Si lo estábamos haciendo bien Si ya está Lo hemos hecho, ¿no ves? Que me ponga nerviosa Pues no te ponga nerviosa Relaja la raja Vale, el siguiente Está aquí Está aquí El de... Vale, masa Eso lo tienes ahí arriba Si coges el plato Lo puedes entregar ya Lo cojo yo Bueno, cogelo tú, ¿vale? Ahí está Casi perdemos un plato, loco Vale Esto no sale a ningún lado La tortita, la tortita Vale, ya voy yo, ya voy yo Vale, vale, vale No, botón El botón, aquí también Botón, gírate Vale, a ver Necesitamos huevo y chocolate Dos huevos y chocolate No, uno Este se va ahí casi Ah Aquí no está esto, tú Espera, espera, espera Ponlo Ahí está Falta el chocolate El chocolate Lo cojo yo, lo cojo yo Ya, pero si no le damos el botón No podemos cogerlo Este le falta nada Nada Cocinar Cocinar, pues hala Se va a ir Bueno, porque se vaya Ya vende al siguiente Chocolate ¿Lo has cogido, no? Pues hala Ya sabes dónde va Estoy troceando Vale Ahí está Yo voy aquí para coger los huevos, ¿vale? Vale ¿Tenemos platos limpios? ¿No? Sí, sí tenemos, vale Sí, frego yo Vale, vale, frega tú Y yo cojo cosas Huevito Vale, hay el chocolate El de arriba Hay que cocinarlo Este, ¿no? ¿Esto dónde va? Esa es sartén Sartén, vale, perfecto Ya está Vale Siguiente es miel Miel, vale Yo necesito más huevos El chocolate ya está haciendo Vale, aquí falta la miel Vale, eso es una tarta Vale, vale, vale Aquí esto Aquí esto Listo Chocolate Aquí está chocolate Perfecto Chaca, 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 chaca Este es el de chocolate Este es el chocolate solo El chocolate solo se está quemando El chocolate solo se está quemando Ah, que estaba ahí Se ha quemado Se ha quemado, se ha quemado Que estaba ahí, tío Voy, 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 voy Que estaba ahí No me acordaba Lo siento Está el horno Lo siento Yo lo he dicho Creo que no me acordaba Jopeta Esta papelera afuera Esta Estamos hoy mancos, ¿eh? Sí, mira, me lo dice la otra, ¿sabes? Oye, perdona Yo estoy haciendo miel Vale, aquí uno que va Miel, huevo No sé qué hay que hacer ya Vale, hay que hacer uno de chocolate solo Ay, qué mono el bichito con Vale, a ver Esto aquí, gírate Eso ahí no Me cago leche Esto de aquí, gírate Gracias Venga, venga Necesita un huevito cuando puedas Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo Toma huevo Vale, voy Me ha dejado huevo Creo que lo hemos hecho, ¿no? ¡No! Por 20 ¡Por 20! ¡Por 20! Por 40, Symphony, ¿no? No, 640 Hemos hecho 627 No llega ni a 20, loca ¿Qué dices? No, no, se está viendo el 680 Pues si fuera 680 no lo hubiéramos hecho Lo que pasa es que hemos perdido varios Dale Estamos hoy Es que a mí son más liosos, ¿eh? Son más liosos Sí Ay, pero si se estaba quemando, cogelo Pero que ya estabas con otras cosas Tú que vas a estar con otras cosas Oh, igual Es el nivel de Kevin, ¿eh? ¡Oh! 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 Venga, va Vamos a centrarnos A ver, tú con la cocina Y yo con los ingredientes ¿Eso no es lo mismo? No Eh, vale, venga, va Huevos Primero huevo y harina Huevo y harina hace falta siempre, ¿vale? Así que lo primero de siempre es huevo y harina Vale, pero cuando yo Vale Ahora no, pero luego Ahora, luego ya se coge lo que sea Vale, a ver Ahora me falta chocolate Yo con los ingredientes Y tú cocinando O al revés Me da igual Vale, ahí se está haciendo el de chocolate Y el otro solo, ¿eh? Y luego necesitamos uno de miel ¿Vale? Yo voy cogiendo harina para la miel La miel viene ahora Vale, 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 vale Vale, eso es para las sartenes Sarten uno Sarten dos, me lo digo yo Vale, metas aquí Me metas hasta aquí Necesito un huevo, corre No puedo Pues cuando puedas Necesito platos aquí Vale, voy Ahí tienes para entregar Ahí huevo Y ahí tienes Aquí también falta otro huevo Entregar Entrego yo dos, ¿eh? Vale, estos ya están hechos Vale, huevo, perfecto Ese, este ya está Horno Y sarten Este horno, ¿no? Este me lo llevo yo Sí, este horno, vale Vale, coge tú en la arriba Vale, vale, vale El siguiente es huevo y harina Vale, pues los huevos hay que traerlos Y harina traerlo Vale, este es sarten, ¿no? Ese es sarten Vale Estoy preocupada de eso Vale Ahí tienes eso Necesito un plato ¿Dónde hay plato? ¿Dónde hay plato? Aquí hay un plato Aquí hay un plato Voy, voy Tranquila, 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 tranquila No, que se va Que no se vaya a ningún lado Que sí se va, hombre Ay, Dios Vale, harina, 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 harina Vamos, 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 harina Vamos, vamos, harina Abajo, abajo, se quema Vale, este necesitamos fregar, ¿eh? Voy Freo yo, freo yo, freo yo Vale Tú estás bien ahí Este, aquí Este es para cocinar Vamos, vamos, vamos Los platos los voy dejando aquí siempre, ¿vale? Aquí falta Vale, aquí Miel Miel, 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 miel Vale, vale, vale Que se lo tienes ahí Vale, 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 vale Te coge yo la miel Y te la preparo Ah, el de miel, ¿dónde va? ¿Y arriba? El de arriba Vale, pues voy a coger el huevo Y lo pongo, ¿no? Sí Vale, huevo Necesitas chocolate Que lo tengo yo también aquí Y miel Y miel Vale, pues la miel hay que girarla Porque si no, no viene Vale, este va a lo mismo Venga, venga, vamos, vamos Hay que frear platos Coge ese huevo cuando pueda, exactamente Vale, aquí falta Coge la miel, coge la miel La miel, la miel, la miel, falta Ahí abajo Vale, vale, vale Coge este huevo Ojo, no me ha tiempo Vale, este está aquí ya Para mandar Venga, perfecto Esto aquí Vale, ahí está Esto aquí Necesitamos harina Y chocolate Necesitamos chocolate, ¿no? Vale, pues chocolate viene por ahí Yo coge la harina, venga Vale Ahora vamos bien, ¿eh? Este es para cocinar Este es para cocinar el horno Y este para sartén cuando termine Pongo ya el plato aquí al lado Y este para sartén Pues te pongo aquí esto La sartén en su sitio Y me voy a fregar Y el de chocolate se va a ir Pues se lo damos a otro Que quiera chocolate, tía No pasa nada La tarta, tarta Hay que entregar la tarta Estoy fregando platos Bueno, hay plato aquí Esto aquí, esto aquí, esto aquí Entregado Vale Llevo esto Le doy al botón que hay que coger harina Y pongo plato aquí al lado Porque el siguiente va a ir también Venga, vamos, vamos, vamos Esto El siguiente con chocolate también Chocolate también Pues coger chocolate rápido Yo voy a coger aquí miel Que está pasando Y también nos va a cerrar El de abajo hay que entregar El de abajo hay que entregarlo Vale, 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 vale Eh, mira el plato Donde se ha quedado Pero que se ha quedado bugueado Pero que narices, tío Que mal Pues nada Tenemos un plato menos Tenemos un plato menos ¿Qué te parece? Está bien, ¿no? Y mientras puedas cocinar con la sartén Me da igual Si no, cocina con la sartén Pues hace todo lo que quieras Pero... Vale, has entregado Vale, voy a hacer el de la tortita Venga, va, va Vale, falta miel Está aquí Está aquí Y una de chocolate Vale, chocolate Desde aquí, ¿no? ¿Necesitas chocolate? Sí Vale, vale, vale Está viniendo, está viniendo, eh Tortita Vale, vale, vale Lo que necesitamos es harina Y todas esas cosas también, eh Va a ser que lleva chocolate, ¿no? Y huevo Y huevo, vale Pues dale al huevo Yo voy a coger harina para el siguiente también Vale, vale, vale Harina, va, va ¡Vamos! Vale, bien tirado el de abajo, eh A ver si no me trolea el plato ahora Listo Vale, 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 vale Un huevo, un huevo Ah, vale, ya has cogido harina Vale, perfecto Bueno, bueno Lo hemos hecho sobradísimo ahora, eh Ahora sí, ahora sí Ahora sobradísimo De hecho, creo que no se ha ido nadie, eh O uno No dos Bueno, da igual No pasa nada Madre mía, está en casa Ahora sí Pero el plato ese Que voy a coger Y me lo suelta debajo Como, ¿debas? ¿Qué haces? Uh El siguiente es el de Kevin ¿Vas a hacerlo? ¿Te lo vas a dejar para el siguiente vídeo? Yo dejaba aquí con todo el hype Para el hype, venga Hombre, hombre que sí Así que nada, chicos Si os ha gustado darle un like Es más Recuerda que podéis suscribiros a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y nos vemos con más vídeos Mañana Adiós Hasta otra Chau 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 Chau